Han pasado seis años desde que se independizó y Sudán del Sur, el país más joven del mundo, está devastado por un conflicto que se está convirtiendo en un genocidio. En Juba, la capital, para muchos miles de personas la salvación la representa el POC, Protection of Civilians, un campamento para desplazados gestionado por Naciones Unidas. El POC está vigilado por los cascos azules. Los que se encargan de supervisar el perímetro son, alternativamente, soldados de Etiopía y de Ruanda, que forman parte del contingente de 17.000 soldados de UNMIS, la misión de paz de la ONU en Sudán del Sur. En el POC, fundado hace tres años, viven cerca de 40.000 personas que han huido de una guerra civil que, según las estimaciones de la ONU, desde su estallido en 2013 hasta la fecha, cuenta con un balance de 100.000 muertos y 3.5 millones de desplazados. De ellos, 1.5 millones han encontrado refugio en Kenia, Uganda y Etiopía, mientras que los 2 millones restantes se han quedado bloqueados en Sudán del Sur. No son muchos los que salen del campo, a pesar de que está permitido. Los soldados del gobierno, Sudan People Liberation Army, controlan las calles de las proximidades del POC. Son de la etnia d'Inca, mayoritaria en Sudán del Sur, como el presidente Salvaquir Mayardit, a quien han jurado lealtad. Desde el pasado mes de julio, en los enfrentamientos que han puesto fin al frágil acuerdo de paz firmado en 2015 entre el presidente Kir y el vicepresidente Machar Riek, de la etnia minoritaria Arnoer y ahora exiliado en Sudáfrica, ni siquiera los campamentos de civiles bajo el auspicio de la ONU se han salvado de la violencia. La organización ha publicado en más de una ocasión informes en los que denuncia la violencia que sufren los civiles apenas salen del POC. Esta violencia incluye violaciones, torturas y ejecuciones. La comida no es suficiente y la calidad no es buena. En el hospital también no hay buenas medicinas, no hay medicinas suficiente. Las otras actividades que la comunidad usa son un negocio en el campo. Las otras actividades que se han salvado, porque la vida en el campo es muy difícil. Desde que estas personas vienen aquí, no tienen los materiales de vivienda, no tienen los materiales, como uso de espacios, como cocina de cocina, contenidos de agua, no recibieron estas cosas. La de Sudán del Sur es una guerra que siempre, de acuerdo con las estimaciones de la ONU, además de víctimas y desplazados, está provocando que no tengan comida 5 millones de personas, la mitad de la población, de los cuales al menos 100.000 civiles están a punto de morir de hambre. Un conflicto político que parece destinado a convertirse cada vez más en un enfrentamiento étnico, en el que no se puede trazar una línea divisoria clara dadas las docenas de grupos étnicos que habitan en el país. Gracias. 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 Gracias.